¡Muy buenos días! La chista Sardem En esta tarde os quiero enseñar muchas palabras de vocabulario a fin que las aprendáis y que se las enseñéis a la joventud. Soy yo el Tio Chele A todos los que vi en este vídeo y que quieren aprender calor, un gran saludo. Y si eres mi familia, un fuerte abrazo. Que Dios os bendiga y se os guarde a todos. Empiezo. Buenos La chos Buenos, la chos Días Achibés Días, achibés La chos, achibés Buenos días La chos, achibés Buenos días Buenas La chis Buenas la chis Tardes Te saldén Tardes te saldén Buenas tardes Buenas tardes La chis te saldén Buenas tardes La chis te saldén Buenas La chis Buenas la chis Noche Arachí Noche Arachí La chis Arachís Buenas noches La chis Arachís Buenas noches Ayer, achete. Hoy, cibo. Mañana, callico. Antes, ayer. Antes, ayer. Ante ayer, achete. Ante ayer, achete. Antepasado. Antepasado, sumacó. Antepasado, sumacó. Ayer noche, achete arachí. Ayer noche, achete arachí. ¿Qué? Sos. ¿Qué? Sos. ¿Qué? Sos. Has hecho. Haberas quedado. Has hecho. Haberas quedado. Sos. Haberas quedado. ¿Qué has hecho? Sos. Haberas quedado. Nada. Sí. Nada. Sí. ¿Cómo? Sata. 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 ¿ Vienes a Villelas, vienes a Villelas. ¿De dónde vienes? Eduque a Villelas. ¿De dónde vienes? Eduque a Villelas. ¿A dónde? Eduque. ¿Vas? Chalelas. ¿A dónde vas? Eduque Chalelas. ¿Qué sos? ¿Quieres? Camelas. ¿Quieres? Camelas. ¿Qué quieres? Sos Camelas. ¿Qué quieres? Sos Camelas. Nada, chi. ¿Cuántos? Trinchos. ¿Quieres? Camelas. ¿Quieres? Camelas. ¿Cuántos quieres? Trinchos Camelas. ¿Cuántos quieres? Trinchos Camelas. ¿Cuántos quieres? Trinchos Camelas. Ostele e aote. Ostele e aote. Estoy. Estovelo. Estoy. Estovelo. Bien. Mis dos. Bien. Mis dos. Estoy. Estoy. Bien. Estovelo. Mis dos. Estoy. Bien. Estovelo. Mis dos. Eres. Eres. Sinelas. Bueno. La Cho. Bueno. La Cho. Eres. Sinelas. Eres. Bueno. Sinelas. La Cho. Eres. Sinelas. Eres. Sinelas. Eres. Sinelas. Guapa. Verge. Eres. 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 Guapa. Sinelas. Verge. Eres. Guapa. Sinelas. Verge. ¿Dónde? A duque. Estás. Estovelas. Estás. Estovelas. ¿A dónde estás? A duque. Estovelas. ¿A dónde estás? A duque. Estovelas. Esta. Ocona. Este. Ocono. Y Andayo. Estoy. Estovelo. Estoy. Estovelo. Enfermo. Nasalo. Estoy. Enfermo. Estovelo. Nasalo. Estoy. Enferma. Estovelo. Nasali. Estoy. Estovelo. Enfermo. Estovelo. Nasali. Estoy. Estovelo. Enfadado. Nurunjo. Enfadado. Nurunjo. Estovelo. Nurunjo. Estoy. Estovelo. Nurunjo. Estoy. Enfadado. Estovelo. Nurunjo. Estoy cansado Estoy fatigado Estoy fatigado Estoy fatigado Guiar el coche Que sos Hora Ocana Es sinela Es sinela Que hora es Sos o cana sinela Sos o cana sinela Que hora es Entonces palabras vienen del calor Gracias de haber visto este video Enseñarlas a los gitánicos Sobre todo a la juventud Que muchos no saben ni diez palabras Afín que el gitano aprenda sus raíces Y su lengua Gracias, hasta pronto Gracias 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 Gracias